Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Allí de fondo, impresionante escenario. Bueno, aquí juegan dos enormes equipos, casi con todas sus figuras, pero hoy están los mejores protagonistas que pueden mostrar en el terreno de juego aptos para este partido. Señoras y señores, aquí con Diego Latorre, para el partido, para el partido. Y hasta el momento de la vida del año. ¿Cómo te va, Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer que estamos en frente de un partido determinante. Diría que es una construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. ¿Querés pagar tu viaje en peso mes a mes? Con Club Smiles es posible. Solamente querés entrar en smiles.com.ar y suscríbete a Club Smiles. Elegí entre los seis planes que mejor se adapten a vos. Recibí millas todos los meses, válidas por diez años, para que puedas ir juntando millas y llegar a ese viaje que tanto se me hace hacer. No sé qué tiene su acto, si tiene un grupo de gran pistola y calidad, y sobre eso se viene. La figura del partido, Ismael Benazen. El argelino ha demostrado ser un jugador de clase. Normalmente se ubica bien en el centro del partido, donde inicia la jugada, ya sea buscando el pase tras una recuperación o conduciendo en salida. Donde maneja muy bien el cuerpo para proteger la pelota. La figura de Ismael Benazen. Señoras y señores, el partido marcha. Milan contra Sassuolo. Pelota larga. Adi. Caminando la pelota, levanta la cabeza. Si está habilitada y se va. Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota. Lovtukchik. Tomori. Talabria. Lovtukchik. Bien hacer. Allí Giroud. Pinamonte. Maten serrique. Lovtukchik. Y la perdió el invierno. Talabria. Tomori. Bien hacer. Lovtukchik. Tomori y abre el juego por la izquierda abriendo fuego quien vio un pelotazo muy largo se quedó corto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega por abajo que Renan y por abajo le pide que pase con más autoridad le pide todo el tiempo que se cierre para que pueda pasar, pero no le hace caso Pide presión alta cuando no tiene la pelota y le pide a que se proyecte por izquierda Pulisic Teo Hernández 0 a 0 tal encuentro Calulu Teo Hernández Pinamonte Uy que fuerte se la dio Berardi Que escapada fenomenal Centro que vino Se la saca de encima no quiere saber nada con la pelota Atención Pinamonte Traba gana Traba gana Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro Calabria Claviente Claviente Matense Enrique Si metiendo el piloto Tazo a largo Se le tira encima Veamos si se le tira con el palo Si señor Carapinta amarilla Claviente No le dieron Colentó Tr soul Enrique Gerard Claviente Estre olho Loftukchik El toque Teo Hernández Sí señor, Offside Levanta la bandera en línea Largo envío Atención Marco de B.A. Corner Nuevo tiro de Kina Cabeza El cabezazo Era bueno Primer palo Pero cabezazo desviado A Isaac desde el arco Al centro va Aquí cortada Pulisic Loftukchik A lo largo Estuvo muy bien pensada Esta Lo movió Ahí Quizá lo condicionó Un poco en el remate Fue Vaz Unterschiede Vazıt IX X X Diego Hernández Asatando el balón A dividir Pulisic La guanta y la cuida Viene el centro, viene ¡Cabeza! La Oriente La Oriente El pelotazo largo El tiro largo El rechazo ¡Tiro! Muy bien le pega la pelota A este chico, buena comba Pasa por encima de los dos últimos hombres Muy bien, bajó rápido Y va a ser un golazo Sorprendió a todo el estadio con un remate Potente El arquero tiene que estar atento O en cualquier momento lo va a buscar adentro Pulisic Diego Hernández Que abre el juego la trucha La pesica El lateral que tiene que hacerse Piña Cambio de frente Lo trabaron justo Está Lulú El partido está sin goles Rafael Liao ¡Papá! Todo partido se demora con el 4-10 Ya que dije bien Habitualmente Pero es una cosa Sí que no lo tengo Hacen M Pero ¡Papá! Con esto todo Que tontería Por favor Sabiendo que está amonestado ¿Cómo va a ser una falta como esa? Se salvó porque el árbitro fue demasiado permisivo Pero la próxima se va afuera Tomori Allí a dividir Y tiró A las manos Tolhan Pulisic Rafael Liao Lufkucic Lufkucic Finacer Calabria Abre el juego Está limpiando el juego Se ha terminado el primer tiempo Señoras y señores Estamos en el entretiempo Con el partido empatado 0-0 ¿Cómo ves el partido Diego? Milan Ha hecho una muy buena primera mitad Muy buena Fue asociado Buenas transiciones Supieron lastimar desde la posición Pasos precisos Criteriosos En general fueron unos buenos 45 minutos Pese Pese a la falta de gol Se van retirando los protagonistas Y nosotros a una pausa Ya estamos Una vez más en un ratito Pausa y regresamos La orden del juez El segundo tiempo en marcha El partido está empatado 0-0 Anda la pelota lateral Bueno el cambio entonces Mateus Enrique Abre juego Si levanta la cabeza puede ser Atención señoras y señores Hay tiro libre Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol casi seguro Salva la pierna ¡Atención señoras y señores! ¡Atención señoras y señores! Está por afuera ¡Cierra Cotito! ¡Buen cierre! ¡Laviente! ¡Laviente! La viente Conjan Palón largo Lateral que tiene que hacerse Así las modificaciones Tío Hernández Cierra justito Buen cierre Bien hacer Chupuise Tiro largo El partido está empatado Y es parejo Poniendo el cuerpo Loftutik Bien hacer El partido está empatado Y es parejo Chupuise Chupuise El pilotazo largo Mateus Enrique Toljan Manolo a la derecha La va tocando Mateus Enrique Levanta la cabeza ¿De dónde va? El centro que va Chupuise Corriendo para sentar derecho Loftutik Tío Hernández Tío Hernández Tío Hernández Tío Hernández Pulisic Pulisic Entregando Bici balón Tío Hernández Loftutik Chupuise Tiro demasiado Traba lucha y gana Chupuise Pelota larga Tiro Hernández El partido es así Tiro a la derecha Mucha disputa Mucha presión Bueno, los cambios El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad Y control de la pelota ¡Cabeza! ¡Tiene el punto penal! ¡No le pudo dar de lleno! Casi que fue un roce de piado Es para aplaudir el esfuerzo Le pegó incómodo Porque lo estaban presionando bien Pero es para recalcar el despliegue físico Y la habilidad de este jugador ¡Viene el centro! ¡Rechazo largo! Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Diego Hernández El pelotazo largo Le quitaron limpio Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate El tiro largo ¡Viene a ser! ¡Milan! Y este es la torre Mariano, ¿sabías que además de nuestra transmisión Estaban formando parte del Watch Party De una World Star Class Pulisic Rafael Leao Eliminando la marca ¡Atención! ¡Milan! ¡Allí va! ¡Talabria! Y la robaron de atrás Pero con falta Dice el juez El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación y de concentración total Era lo único que podía hacer para evitar el gol Solo una advertencia Se salvó de la expulsión Giroux En el segundo juego ¡Tiro! Increíble lo que erró El control se le alejó del pie de apoyo Entonces no le pudo agarrar la curva Gran técnica para sacar ese remate rasante El arquero estaba muy comprometido Rafael Leao Deo Hernández Calulu Lovtukchik Tlapecica Chukwese Aguantame que viene con la pelota Rafael Leao Tramos finales del partido Lo que se adiciona Es lo que se va a jugar Para el centro ¡Va! Señoras y señores Está sido final en el estadio Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes Prácticamente No pudieron vulnerar a las defensas La torre opina Ambos equipos se esforzaron para buscar el triunfo Pero me da la sensación de que uno de los dos Podía haber hecho mucho más No creo que estén conformes con el empate Bueno Nos vamos